¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia, el día de hoy te traigo este maquillaje. Es un look de delineado neón. La verdad bastante interesante, este color me gusta bastante. Y como ves acá ya lo hemos probado, hemos probado si seca rápido, si es pigmentado, si es fácil de trabajar, si es difícil de trabajar, etc. Si quieres saber más detalles de este delineador, cuánto me costó, qué tal fue, fue difícil o fue fácil hacer este maquillaje, entonces tienes que quedarte en el video. ¡Hola chicas! Vamos a iniciar entonces, el día de hoy vamos a poner a prueba este delineador en tono fucsia. Es el 04 de la marca Ever Beauty de la línea Fear Neon Mate. Se lo compré en la tienda Attica, ya sabes, cada uno está a 15 soles y si compras en cantidad te lo dejan un poquito más barato. Voy a utilizar entonces esta paleta de Ever Beauty que es la Electric Obsession y acá tiene unos colores bastante bonitos. Vamos a utilizar este más oscuro, acá tenemos un fucsia clarito, pero voy a utilizar este más oscuro. Ahora vamos a regresar a esta paleta de aquí, que es la Ruby Obsession y tiene estos colores rojitos, bien bonitos. Así que vamos a utilizar este de aquí combinado con este de aquí para ponerlo en el corte. intensifiqué la parte del corte mezclando dos colores. Voy a coger esta paleta de Kylie, que es una réplica y he cogido este color rojo y lo he combinado con el fucsia que pusimos este de aquí en el cut crease. Así ahora vamos a hacer el corte, voy a guardar un poco de desmaquillante y vamos a hacer el famosísimo corte. Ahí está. No es necesario que quede tan definido porque de igual manera lo vamos a tapar con el delineador que vamos a utilizarlo ahorita. Este es en el color neón. Este rosadito es uno de los más potentes. De toda la gama es uno de los más potentes, así que me gusta, me gusta. Voy a coger una brocha bastante delgadita y planita. Este es de Deep Makeup. Todo esto aquí. ¡Wow! Sí. Me muero. Y ya está, chicas. El color fucsia es un poco difícil de trabajar. Delineado negro voy a poner este delineador de Evo en el tono plateado que lo he utilizado para hacer el delineado de arriba. Creo que me gusta porque como que lo define bastante lindo. Vamos a hacer el otro ojo. Listo, chicas. Terminamos. Ya puse el delineado plateado aquí y en la parte del corte. Ya puse pestañas, puse el reflejo y ya terminamos. Ahora lo siguiente. Voy a hacer todo el trabajo de la cara, ya saben. Y volvemos para ver los comentarios finales de este delineador. ¡Gracias! 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 Chicas, así nos queda el maquillaje de hoy. Para los labios he utilizado este labial que es el Nude Mine de Saison. Quería ponerme uno más o menos parecido a este color, que también es de Saison, que lo tengo aquí. Es así. Pero quería que todo el protagonismo lo tenga los ojos más que los labios. Bueno, chicas. Comentarios finales de este delineador de Ever Beauty. En comparación de los otros colores, este no te seca tanto el párpado. Sí te lo seca, pero no tanto como los otros. De una manera para mí es bastante difícil trabajar el fucsia, porque es un color bastante encendido. Me picaba la mano por ponerle un poco de glitter, como para darle un poco de brillosidad. Pero quería que obviamente el protagonista sea este delineador. Huele en realidad bastante bien. Huele un poco fuerte, pero huele como que a perfume en realidad. Huele a perfume fuerte. Sí, huele a perfume fuerte. Huele a perfume fuerte. Yo te recomiendo que lo uses netamente para hacer un delineado. No para tal vez trabajarla como sombra total, como en este maquillaje. Porque sí, es un poco difícil de trabajar porque se seca el toque. Lo bueno es que es bastante pigmentado, pero se seca muy rápido. Es un poquito parchudo. No tanto a diferencia de los otros colores que vamos a ver más adelante o que ya hemos visto. Y sí, la verdad, me gustó bastante. Esto sí lo utilizaría como para hacer un delineado negro y encima poner un delineado así fucsia. Y que todo el centro de atención sea este delineado fucsia. A mí sí me gustó este color. Y bueno, chicas, eso es todo. Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video. No te olvides de darle like al video si te gustó. Y de hacerle aquí el botón rojo que dice suscribirse. Para que puedas ser la primera persona en ver mis videos. Y obviamente darle like. Tú y yo nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado mucho. Un beso donde quiera que estés. Nos vemos muy muy pronto. Bye.